hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre vamos pensar nosotros haciendo un gran vídeo sobre mutaciones que está muy poco visto es muy necesario porque no se sabe cómo hacer los cruces estoy escuchando tonterías y es muy necesario estos vídeos vale vamos a poner toda la semana unos cruces vale para que ustedes tengan una idea y vamos a empezar paso por paso vale vamos a empezar una de gilgueros si queréis otra de canario y después otra de cardenalito que veis igual vale pero que para ir viendo las mutaciones vale de pastel de ilusión de todo va a encantar estos vídeos vale vamos a empezar ahora mismo con los con los gilgueros vamos a empezar nosotros poquito a poco con los cruces vamos a empezar con la mutación agata mutación agata vale es una de las más bonitas que hay y en una y es una la mutación agata pues la mutación agata es una de las más bonitas para mi punto de vista vale y va en la misma línea los agatas los ehumos los eumos los eumo y los glutinose o satiné todos vale van todos en la misma línea en que F el agata una reducción de la el color marrón para que me entendáis y una reducción bastante negra del color negro esa es la mutación agata por eso deven tan clara por el problema es que estamos viendo es una gata portador de rutina ya explicaré porque vale vamos a hablar de los agatas de los eumo y de los rutinos vale para que lo sepáis vale el humo que lo que el humo o el humo es una reducción todavía más grande que se le dice humo o amine sobre todo amine es una reducción todavía más clara de la gata mucho más clara de la gata que llega a este es de la mutación el humo o amine vale para que los tengamos y ahora nos queda la mutación lutino que la reducción todo casi toda del marrón y del negris que nos quedan cosas bonitas o satinés que ya diré yo que se diferencia poco poco para empezar con los cruces esto vale nos vamos a centrar y vamos a empezar los cruces ahora mismo antes de empezar de decir los cruces que os quede varios conceptos muy claros para que tengas jirguero es la hembra o lo es o no lo es es decir vamos a poner cuando diga tengo una hembra portado de agata o están metiendo la vaca la eso no existe o portado lutino portado de la hembra no portan el gen lo portan los machos vale para que os quede muy muy claro y vamos a empezar con los cruces voy a ir poco a poco para que nos entendamos que os quede voy a poner lo que es portan los machos vamos a empezar por eso voy a poner machos por ejemplo vamos a empezar vale para que os quede ya no los cruces agata por agata hembra no da 100% agata que os quede muy muy claro vamos a seguir con el segundo caso portador portador de agata macho por una hembra mutada no da hembra normales o mutada o lo son o no lo son vale y los machos son mutados portadores los machos o son agata o no portan agata o lo son o no lo portan la hembra o lo es o no lo se ve del tiro vamos a empezar agata por aceptado por norma vale vamos a poner el aceptado os voy a poner aquí la foto vale que lo que te sale es la hembra mutada la hembra mutada o normales vale y los machos no tales normales o portadores como se sabe haciendo otra vez cruces vale para que lo sepáis vale y no se distingue entre uno y otro vale y después ya está pues creo que no nos falta ninguno portador mutado y vaya mutado por norma hembra mutada y machos portadores vale los machos machos mutados por hembra normales nos vale la hembra mutada siempre y los machos portadores creo que es un cruce que se hace para comer forma vale vamos creo que está muy muy guay vale vamos a continuar con la puerta con la colo vemos un momentito pues seguimos señores la mutación amine o humo es exactamente igual que la gata igual así que no lo voy a repetir es ese de paro igual vale vamos con la mutación lutina que es la lutina la lutina ya hemos dicho que es lo más blanquito que hay también uno de los paros más bonitos junto con el agata a mí de los izquierdos de los más bonitos que hay junto con el agata porque a mí esos cruces en el que me guste vale así que puede hacer lutino con humo lutino con agata o lo que queráis vaya que hay millones de cruces pero voy a poner lo que es esto de aquí después de ponerlo bruno voy a poner todo para que los de pavales vamos pero a empezar los lutinos lutino vamos a empezar yo esa idea siempre lutino con humo o con agata lo que queráis es lo mismo cuando yo digo hasta vamos por ejemplo de los agatas lutino macho lutino con hembra agata todas las hembras lutinas y todos los machos agatas que portan lutino vale estupendo es decir lo voy a pon lo que esto es muy claro vamos ver agata pass por Evelyn, corte de lutinoüh que perso se puede estar un vehículo más control o de lutino Lutino que diarios agata portador de lutino por lutinobes ya hembra agata y lutina y magos agatas portadores de lutino que os quede muy muy claro es decir, lutino macho por lutino hembra todo da lutino, ¿vale? ¿vale? pero que no me gusta ese cruce porque tiende a reducirse los palos valen muy feo ¿vale? yo lo metiría unos buenos agatas ¿vale? a mí el que me gusta es el portador de agata o es un portador de lutino eso es de los más bonitos que es porque se ve que están reducidos se ponen mucho más claros porque portan blanco es precioso ese cruce así que dadle a like si te ha gustado comparte el vídeo y si tenéis alguna duda de algún cruce más yo lo vuelvo a poner el viernes que viene lo hacemos con de pájaro ya veréis algunos cruces guapísimos que os van a gustar ¿vale? mil millones de gracias gracias por estar aquí ya sabéis la tienda del canario.com tenemos 12% de descuento directo para ayudarte que mañana es el último día mañana mañana a las noches se acaba mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta otra